Yo me pregunto si ha cambiado tu mirar O tu forma de amar Que me hacía soñar a mí, sentir a mí Sé que es difícil olvidar que fui feliz Que a pesar que te fallé No he podido conseguir a otra mujer Que me quiera tanto Y que me adore como tú solías hacerlo Que me aconseje cuando tenga algún problema Y siempre rece por mí Juro que es por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla Pero siento que en la vida viviré pensando en ti Y que no habrá nadie, nadie, quien pueda arrancar de mí Este gran sentimiento, inmenso como el sol Ni siquiera una foto conservo de este amor Siento sangrar mi alma si escucho la canción Que un día en su cumpleaños yo le dediqué Juro que es por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla Lo bendijo Villalobos Y alma canto Que ternura Me gustaría saber lo que estás pensando Ahora que te encuentras bien Sin poder decirme nada Ni una palabra Yo no soy nadie Para decidir por ti Pero ten presente Que aún podemos revivir Aquel ayer Quiero regresar Aquel bonito tiempo en que me enamoré De tu ternura feliz por primera vez Y así volver a empezar Juro que es por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla Intento olvidarla y pensar que ha sido un sueño Pero no lo consigo y me voy a enloquecer Una vez más confieso que me muero por tus besos Ni siquiera una foto conservo de este amor Siento sangrar mi alma si escucho la canción Que un día su cumpleaños Y aunque un día su cumpleaños yo le dedique Juro que es por ella Juro que es por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla Juro que es por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla